Bienvenidos WordPresseros y WordPresseras, esto es Mundo WordPress y hoy hablaremos sobre backups, también conocido como copias de seguridad. Empecemos. En primer lugar, ¿qué es un backup? Un backup simplemente es un sistema que nosotros lo que haremos es hacer, guardar un estado de nuestra web puntual, de forma que si hay algún tipo de problema en un futuro, ya sea porque nos hackean, ya sea porque el servidor se quema, recordemos que los servidores no es algo así virtual, que no se sabe dónde está ni nada, no, no. Es básicamente un ordenador más potente con un hardware más avanzado, pero no deja de ser un ordenador que se puede quemar. Por lo tanto, siempre existe el fallo de que se estropee el disco duro, por ejemplo, y se pierda todo. Por lo tanto, en cualquier tipo de caso, lo que podríamos hacer nosotros es recuperar el backup, volverlo a instalar y no habríamos perdido nada, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que pensemos en que tenemos que realizar backups. Si tenemos un comercio electrónico, ya no hablemos, o sea, es fundamental, porque imaginaos que perdemos pedidos o lo que sé, después tenemos que empezar a mirar en nuestra pasarela quién ha pagado, cómo ha pagado, intentar contactar con él, saber lo que ha pagado, si ha pagado, saber qué ha comprado, vamos, un follón enorme. Entonces es muy importante que realicemos backups. Dicho eso, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que yo recomiendo siempre que se debe de hacer? Bueno, pues básicamente hacer dos backups al día. Como mínimo, también depende, lógicamente, si tenemos un blog que escribimos una vez a la semana, no nos hará falta realizar, en principio no nos haría falta realizar un backup dos veces al día. Lógicamente, si tenemos muchísimos comentarios, hombre, pues mejor, porque así si pasa algún, o sucede algún problema o pasa algo, pues no perderemos todos esos comentarios, ¿de acuerdo? Pero yo, por regla general, recomiendo realizar, de buenas a primeras, porque no nos cuesta nada realizar dos backups al día. Los backups en sí, ¿cuáles serían? Pues básicamente, uno a la una o dos del mediodía, ¿de acuerdo? Que lo que haríamos sería un backup solo de la base de datos, solo. ¿Por qué? Porque prácticamente eso no consume recursos en nuestra web y no teníamos ningún tipo de problema. El segundo backup sería a la una o dos de la noche, es decir, doce horas más tarde, que ya sería un backup completo, con todos los archivos y con todo. Con eso ya estaríamos cubiertos. En caso de que hubiese cualquier tipo de problema, podríamos restaurarlo directamente. Dicho esto, ¿qué formas tenemos dentro de WordPress de realizar backups? Hay diferentes backups, o perdón, hay diferentes plugins que podemos utilizar, gratuitos y premium, es decir, de pago. ¿Qué tenemos? Básicamente tenemos lo que sería Back WordPress App, después tendríamos lo que sería Backup Buddy, tendríamos Duplicator, Jetpack Backup, muy interesante, y después uno a nivel de servidor que a mí me gusta mucho, que es R1 Soft. Ahora iremos explicando cada uno cómo es, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Backwpapp. Backwpapp es un plugin que normalmente no tiene ningún tipo de problema en realizar backups de cualquier tipo o cualquier tamaño de web, ¿de acuerdo? Porque, cuidado, porque hay otros que tienen problemas con el tamaño. Y, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el backup gratuito, free, digamos, gratuito, libre, es el que está en WordPress ORG, y el premium, o el backup WPA Pro? Bueno, la diferencia fundamental es, son dos, básicamente son dos. Uno, que el Pro tiene más sitios donde podremos enviar el backup una vez que se ha realizado, porque es muy importante que el backup, lógicamente, no lo realicemos en el mismo servidor, porque pensad que realizar un backup en el mismo servidor sería como tener la copia de la llave por si perdemos la llave del coche en el mismo llavero. Si perdemos ese llavero, lógicamente, perderemos la llave que estamos utilizando más la copia que tenemos por si perdemos la llave que estemos utilizando. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, los backups, siempre que los recibamos, tenemos que enviarlos fuera del servidor donde estamos. Entonces, esto, y lo segundo que tiene es la restauración en un clic. Es decir, que nosotros podemos coger, podemos subir un backup que hayamos realizado anteriormente, lo que deseemos al servidor en un path, es decir, en un punto determinado de nuestra instalación. Y entonces, mediante un clic, restauraríamos todo lo que es el backup. Cosa que es muy interesante porque, si no, es un poco más palo o más trabajoso el tema de realizar la restauración. Pero vaya, el backup de WPA libre, digamos, el que está en WordPress ORG, funciona de maravilla. No hace falta irse al Pro a menos que queramos estas facilidades. Después tenemos otro que es Duplicator, que también lo encontraremos en WordPress ORG. ¿De acuerdo? Duplicator, en la versión free, digamos, la que está dentro de WordPress ORG, ¿qué es lo que nos encontraremos? Pues que realizará el backup y después podremos coger esos archivos, subirlos a cualquier servidor o incluso en el nuestro propio y podremos coger y restaurar tal y como está. La gracia de esto es que Duplicator también sirve para migrar a otros servidores. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Duplicator Free y Duplicator Pro? Bueno, básicamente la diferencia es que el Pro se puede programar backups automáticos. Es decir, no sirve como un sistema de backup real, igual que todos los otros que voy a hablar. O que ya he hablado como backup de WPA. Es decir, lo puedes programar y vas realizando backups por sí solo. Cosa que en la free no lo hace. Tienes que apretar un botón y realizar el backup. Claro, lo interesante siempre es coger y poder realizar backups de forma automatizada para no estarnos preocupando de estar apretando el botoncito. Otro de los que hay es lo que es Backup Buddy. Backup Buddy es otro plugin muy interesante que se puede programar para realizar backups. Tampoco tiene problema... Perdón, una cosa que no había dicho del Duplicator es que a veces suele tener problemas con sitios que son muy grandes y que el servidor son muy estrictos con los tiempos. Es decir, si ponen un tiempo corto de ejecución de lo que es PHP, puedes encontrarte con el problema que no consiga nunca acabar el backup. Y esto no lo soluciona Duplicator ni con la versión libre ni con la Pro. Cambio todos los demás que voy a hablar no tienen problemas de limitación de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo Backup Buddy. Backup Buddy es un plugin también premium. Bueno, también no, es un plugin premium, no existe versión free y es muy interesante. Una de las características que tiene lo que es Backup Buddy es que también sirve para restaurar sitios, sirve para migrar sitios y muy importante es que Backup Buddy sirve para hacer backups exclusivos de sitios dentro de un multisite, de forma que nosotros podemos sacar un sitio de un multisite y convertirlo en un sitio fuera de un multisite. O al revés, podemos coger un sitio que está fuera de un multisite, un WordPress Single, y lo podemos meter dentro de un multisite. Esto es muy interesante porque si no es bastante, no diría que imposible, pero es muy farragoso el tema o muy complicado el tema de sacar y poner dentro de un multisite un sitio individual, digamos. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante. Y aparte que no tiene ningún tipo tampoco de problema con los tamaños. ¿De acuerdo? Puedes enviarlo a diferentes sitios, etcétera, etcétera, etcétera. El otro que íbamos a hablar ahora es de, ¿cómo se llama este? Jetpack Backups. ¿De acuerdo? Jetpack Backups viene con Jetpack. Cuesta 3,50 dólares al mes. O sea, es un precio bastante asequible dentro de lo que cabe. Y funciona como una especie de Time Machine. Es decir, cada vez que se realice un cambio dentro de WordPress hará automáticamente un backup. ¿Eso qué quiere decir? Que si cualquier cambio de borrar algo o añadir algo, activar un plugin, desactivar un plugin, no sé, cualquier cosa, rompiese nuestro sitio, simplemente tenemos que ir al panel de control dentro de WordPress.com que tendremos nuestro control de Jetpack Backup y restaurar un punto en particular. Entonces lo restauraría y quedaría solventado el problema. ¿De acuerdo? O sea, es un plugin ya más avanzado y que es muy interesante. Hay por ahí otro plugin, no recuerdo cómo se llama, que también sirve tipo Time Machine, pero todavía no está tan avanzado o más que no tan avanzado, aún le queda un poco de evolución para estar al nivel de lo que es Jetpack Backup. Y por último lo que estaba diciendo, tenemos lo que es R1 Soft. R1 Soft es un sistema que se instala a nivel de servidor. Esto no es a nivel de WordPress, pero es muy interesante porque los excedores de servidores pueden coger y pueden programar la cantidad de backups que quieren. Por ejemplo, mis clientes están en mis servidores, disponen de R1 Soft y de forma automatizada yo realizo un backup cada hora de lo que es el servidor completo. Ya no solamente de una instalación, sino del servidor completo. Eso quiere decir que en el caso hipotético que se cogiese y reventase algo en el servidor, lo que sea, yo podría restaurar el servidor entero. O, por ejemplo, si uno de mis clientes borra un archivo o le hackean o yo que sé, cualquier cosa que pudiese pasar, simplemente se van a cPanel, van a lo que es R1 Soft, entran, seleccionan entre los backups que tienen, que es uno cada hora durante los últimos 270 días, y simplemente seleccionan un archivo o seleccionan la instalación completa o la base de datos o lo que sea de un momento en concreto, apretan un botoncito y se restaura. Esto es, realmente para mí, es el sistema mejor de todos de los que hemos hablado, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto se restringe mucho a los servidores que lo tengan o los hostings que lo tengan, que sinceramente no son muchos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, recordad, es muy importante que vosotros realicéis un backup de vuestra instalación si vuestro hosting no lo realiza, y si lo realiza, tenéis que aseguraros que realmente lo hace. Es decir, hay backups que dicen, como servicio complementario, yo te realizo un backup cada día o cada dos días o cada tres días. Bueno, yo cuando me lo venden así, no me acabo de fiar de los backups de los servidores, ¿de acuerdo? Porque normalmente, bueno, después es lo típico, lo quieres restaurar y te dicen, no, es que ha habido un problema o es que no sé qué o es que no sé cuántos y te quedas a dos velas, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros hostings que sí que te lo aseguran. Entonces, bueno, ahí estás más tranquilo, ¿de acuerdo? En el sentido de los backups que puedas realizar, te aseguran que está, o sea, casi, entre comillas, te lo certifican de que están haciendo unos backups, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya vives más tranquilo y si quieres depender de ellos, pues bueno, puedes depender tranquilamente si realmente, como digo, te lo están casi certificando de que vas a tener ahí un backup y que no haber ningún tipo de problema. Pero fuera de estos, yo recomiendo que instaléis un backup y que realicéis un backup como mínimo cada día y yo, como comento, recomiendo dos veces al día, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa que es muy importante en el tema de los backups, sea del tipo que sea, excepto el DR1soft, como he comentado al final de todo, que todos los demás, cuando hacen un backup, lo que hacen es hacer un paquete y realizan un zip. Bueno, pues es muy importante que como mínimo una vez a la semana, ya sé que esto es un poco palo, pero es muy, muy, muy aconsejable, que cojáis ese backup y lo descompriméis. Es decir, cogéis y miráis si se puede extraer, es decir, hacer clic y ver todo lo que hay dentro y no solamente verlo, como pasa en Windows, que abre, si se abre y ya está, no, no, no. Intentar sacarlo, descomprimirlo, todo, extraerlo, todo dentro de un directorio de vuestro ordenador, que no vaya a salir, que empiece a descomprimir y al final te diga, hay un error en no sé qué archivo, ¿de acuerdo? Si ese archivo es una imagen, pues bueno, no pasará nada, lógicamente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada entre comillas. Pero imaginaos que es dentro de la base de datos o cualquier otro tipo de archivo, bueno, pues como ese backup esté fastidiado de verdad, no sirve de nada el backup. Y la segunda cosa importante, el tiempo que tenéis que guardar los backups. El tiempo que tenéis que guardar los backups va en relación a que penséis en vuestro año completo laboral, en vuestro año completo que vais a estar atentos a vuestro sitio, y el tiempo que vayáis a estar más tiempo sin estar entrando en vuestro sitio o mirando vuestro sitio o controlando vuestro sitio, ese es el tiempo que debéis poner de tiempo de backups. Es decir, si te dicen, ¿cuántos backups tengo que guardar o cuántos días tengo que guardar los backups? Si, por ejemplo, vosotros vais el maestro de agosto, por decir algo, y os vais 30 días y durante 30 días no vais a mirar vuestro sitio, tenéis que guardar los backups un mínimo de 31 días. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ponéis 10 días o 15 días o 20 días y os han hackeado la web, cuando volváis, todos los backups que tendréis estarán ya hackeados, ¿de acuerdo? Estarán guardando el hackeo. Por lo tanto, tenemos que guardar como mínimo llegar el día 30, mirar y, en el caso hipótesis que nos hayan hackeado, podernos ir al backup más antiguo que será hace 31 días y recuperarlo. ¿Me explico? Bueno, pues hasta aquí los backups y creo, espero y deseo que os haya ayudado el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.